y precisamente creo que por eso te has visto obligado, aunque me parece lindo descubrir esta faceta tuya de cantante, yo no sé si también de compositor pero tengo en mis manos precisamente la carátula de su disco El primero El primer disco El primero, sí, espero que no sea el último El primero, claro, esperamos que sea el primero de una serie de exitosos long play no solamente sencillos y creo que podemos, hoy tenemos la oportunidad de escucharle me han dicho que No llores más, es bonito, pero Destinos también tiene una letra bella Yo considero que las dos son bastante bonitas canciones, son muy bonitas, son baladas, son muy románticas pero lo que más me gusta es el contenido del disco, las letras dicen algo realmente y eso para mí es muy importante Perfecto, y esto fue, vamos a escuchar, precisamente en esos apuros de las presentaciones personales en que un actor tiene que hacer más que presentar su bella figura, ¿verdad? Efectivamente, sí, en parte Ahora, por otro lado también, pues, yo como actor he hecho comedias musicales antes así que ese tipo de experiencia ya la he tenido Lo que pasa es que ya hacer en una obra de teatro donde estás respaldado por una coreografía un decorado, los compañeros, los bailables, etcétera pues es diferente, ya hacerlo así solito, mis respetos Claro que sí Está duro Bueno, pues ha sido muy valiente, enhorabuena mucho éxito y yo creo, podemos despedirte, agradecerte tu grata presencia con... escuchando tu voz, escuchando tu grabación Claro que sí Y la comedia no la hemos recordado pero se llama Aló, Aló... Número equivocado Número equivocado Hoy en Degollado y Treviño Y Treviño Hoy dos funciones y mañana a las 5 y a las 8 y a partir del miércoles en el AUNAMA Exactamente, hasta... del miércoles hasta el próximo domingo 16 ahí vamos a estar Perfecto Rogelio, muchas gracias y mucho éxito Gracias a ti Lupita, encantado Destinos Destinos Días se cruzaron para bien o para mal Destinos El tuyo junto al mío y quién sabe a dónde irán No quiero recordar mi vida y soledad Los años de mi infancia quedaron atrás No estás hoy junto a mí Mi amor, ya te ofrecí ¿Qué puedo esperar de ti? ¿Y a dónde iremos a la mar? ¿Dónde estaremos más allá?